Mantén pulsar el botón de sentido y apagarlo, por favor. Y ahora apágalo. Pusa el botón reiniciar para que se enciende y se apague, por favor. Ay, ya pulsó el botón de apagar. Sí, 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 ya, tranquilo, si se enamó. Ay, señor, suave está terrible él. Pero ya se va a reiniciar, ¿lo ves? Ay, ya, tranquilo. Ay, ya, tranquilo.